La mañana del 16 de septiembre de 1920 no sería una mañana cualquiera en las oficinas de Wall Street y es que a las 12 y un minuto del mediodía en el número 23 de Wall Street distrito financiero de Manhattan, Nueva York un carruaje tirado por caballo cargado con más de 45 kilos de dinamita explotó a través de un mecanismo de relojería en la misma puerta del banco Morgan actual sede de Morgan Stanley El suceso conmocionó a toda la sociedad estadounidense pues hasta esa fecha fue el atentado más sangriento de la historia de Estados Unidos solo superado 8 décadas más tarde por el 11S y que se saldó con la friolera de 38 muertos y más de 400 heridos nunca se llegó a saber con certeza la autoría del mismo sin embargo la hipótesis más aceptada es que fue una banda de anarquistas italoamericanos conocida como los gallianistas es más, este grave hecho es atribuido a Mario Buda conocido en sus años de militante como Mike Buda pero no porque fuera pillado como autor sino porque cuentan sus sobrinos que el viejo Mike les confesó la autoría del atentado en sus últimos años de vida cuando ya estaba retirado en su villa de Nápoles por supuesto aportando toda clase de detalles metodologías y objetivos que la banda perseguía de esta forma y siempre según los testimonios de los sobrinos de Mario Buda el objetivo era doble por un lado sembrar el caos y el desconcierto en uno de los pilares fundamentales de la incipiente sociedad americana los bancos de inversión y el mercado de valores y por el otro servir de aviso de la fuerza que dicha milicia urbana podría desatar si no eran liberados dos reos de la banda que estaban condenados a muerte por la justicia estadounidense Sacco y Vansetti esta es la hipótesis más aceptada pero todavía existen dudas de su veracidad ya que aunque los hechos cuadran perfectamente con las fechas después de dicho suceso que fue conocido en la prensa norteamericana como Wall Street Bombing los actos de violencia de los galleanistas se fueron reduciendo paulatinamente hasta su disolución doce años después ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!